Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 19 de marzo del 2024 y tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, ya están hasta la Mauser, el PRI rompe con el PAN, se acaba la campaña de Xochitl Gantz. Vemos el comentario que publica Epigmen y Barra a través de sus redes sociales. Están desesperados, ya inició la violencia física entre ellos mismos. El jefe de logística de Alito le suelta un cabezazo al jefe de logística de Xochitl Gantz. Si acompañado va este comentario del video de qué fue lo que sucedió el día de ayer en un meeting donde se encontraban los líderes del PRI, del PAN y también su equipo de logística, como acabamos de ver en el comentario de Pigmen y Barra. Y aquí se ve claramente el momento en que le dan un santo porrazo. Alito ahí se ve desesperado, tranquilos, tranquilos, le dice. Y pues esto ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas. Vemos el comentario también de Abraham Mendieta. Dirigentes del PRI y del PAN se agarran a golpes en eventos de Xochitl delante de ella, de Alito y de Meco Cortés. ¿Qué significa todo esto? En realidad esta coalición es una mentira, es una farsa. Y esto ha provocado realmente una reacción en las redes sociales. También vemos el comentario del periodista Jorge Armando Rocha. ¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? En mi pueblo lo conocen como desesperación. Resulta que el jefe de logística de Alito le da un cabezazo al jefe de logística de Xochitl Galvez. Están desesperados en la oposición. Cuando ellos hablan de Xochitl te vamos a apoyar, vamos con todo. Imagínense cómo están las patadas por debajo de la mesa y públicamente porque esto sucedió en un meeting. Ven al propio presidente del PRI pasar por ahí y como antes su jefe de logística, pum, le da un cabezazo al jefe de logística de Xochitl Galvez. Desesperación se está hundiendo la oposición. Y esto sucede precisamente porque las encuestas están muy abajo y esto apesta a desesperación. Vamos a ver justo las imágenes de este cabezazo que le van a dar la vuelta a las redes sociales. Y es el síntoma de la derrota. Pues ahí está el momento exacto en que ocurre esta acción por parte del jefe de logística de los PRIistas y de los PANistas en esta campaña electoral de Xochitl Galvez. Y cuando el día de hoy en su conferencia Xochitl Galvez es cuestionada acerca de este video, pues esto fue lo que contestó. Preguntarle sobre el video que circula en redes en donde se puede ver al jefe de logística de Alito dar un cabezazo a Roberto, que es su jefe de logística, saber si lo ha podido ver, qué ha pasado. La verdad es que medio lo vi y yo creo que son testosterona sin control. Ay, Dios mío, eso fue lo mejor que pudo contestar Xochitl Galvez. Me dio lo vi, dice. Cuando las redes sociales están inundadas en este momento por este video, pero esto podría ser resultado de ir tan abajo en las encuestas o realmente es porque no se soportan. Yo la verdad creo es que no se toleran y pues ahí están los resultados. Cuántas veces no vimos incluso hasta Xochitl Galvez cuando quiso ser gobernadora del estado de Hidalgo señalar o romper una piñata del PRI y decir que los iban a hacer papillas, que los iban a quitar del poder. Al final de cuentas no sucedió, fue Morena el que ahora les arrebató ese estado y pues esto demuestra que en realidad esa coalición es una hipocresía. Así de hipócrita también se vio Xochitl Galvez en otra ocasión porque ustedes recuerdan acerca de los programas sociales, hasta incluso se pinchó un dedo para señalar que no se iban a quitar los programas sociales. Y ahora vean cómo se refiere o cómo califica los programas sociales Xochitl Galvez en esta intervención que tiene junto a los inversionistas, a los empresarios de México. Custodio o energías limpias o educación para el trabajo o la asistencia de por vida. La asistencia de por vida, en dado caso de que gane Morena. Fíjense nada más qué contradicción. O combustorio o energías limpias o educación para el trabajo o la asistencia de por vida. ¡Cacaray! Pues no que lo había firmado, incluso hasta con su sangre. A los programas sociales nos califica de asistencia de por vida. ¿Qué significa esto? Que en realidad lo quieren quitar. Y bueno, también lo que llamó la atención en esta semana fue que Xochitl Galvez pide una cooperacha a los ciudadanos de 10 pesos hasta 2 millones de pesos para su campaña política. Esta decisión que toma Xochitl Galvez, pues yo creo que va muy bien relacionada con el video de lo que sucedió entre el jefe de logística del PRI y del PAN. ¿Por qué? ¿Qué significa? Al final de cuentas que ella esté solicitando dinero. Que los partidos políticos no le están apoyando. ¿Y saben por qué los partidos políticos no quieren apoyar la campaña de Xochitl Galvez? Porque saben que van a perder. Es dinero tirado a la basura. Por esa circunstancia es que Alejandro Moreno Cárdenas dice, no, yo ya no voy a invertir más en Xochitl Galvez. Esto fue cuestionado incluso hasta por el PRIista Ángel Verdugo. Que a través de su conferencia, o bueno, sus pláticas que da por YouTube, hizo esta mención acerca de lo que está sucediendo actualmente en la campaña de Xochitl Galvez. Y que ahorita salgan con el Xochitl Bus y miren, aquí está. La ingeniera, eso lo debió haber hecho usted. Pero al principio de esto, ya tiene 18 días en esto. Pero bueno, allá usted. Y la última cosa que quiero comentar en relación con esta tragedia que es la campaña de la ingeniera, es que anda con la charola en la mano. Les pido a los partidos, al PAN y al PRI que me apoyen y al PRD con recursos porque no tengo dinero. Y a pasar la charola con los partidos. Y luego también a los ciudadanos desde los 10 pesos hasta los 2 millones de pesos. Esa candidata quiere ser presidente de la República. Que tiene que suplicarles, es la segunda vez que lo hace, a los partidos promoventes y apoyantes, vamos a decir, apoyadores de ella, que le pasen una lanita, por favor, ahí lo que les pede, hombre. Esa es la fuerza que tiene la ingeniera como candidata. Pues digo, yo no sé, no estoy adentro, no soy miembro del equipo, pero sí se me hacen fregaderas que ni siquiera es capaz de negociar en privado con las dirigencias de los partidos. A ver, Alito, a ver, Marco, a ver, Zambrano, ¿de qué se va a tratar esta chingadera? Porque a ella le gusta eso, ¿no? Ya fue a decir allá a Campeche y no, que esto es muy chingón y no sé cuántas cosas. Porque eso es lo que le digo, por eso le dije eso. Para que me entienda, pues. A ver, señores, hay que meterle lana a esto. Es la segunda vez que lo hace. Pero ahora la extendió a los ciudadanos, desde los 10 pesitos. Y dice, no, no puede ser esto, qué va. El PAN y el PRI, en este año, de prerrogativas para actividades ordinarias, han recibido entre los dos alrededor de 2.300 millones de pesos. Y para gastos de campaña, el 50% de eso. Es decir, esos dos partidos han recibido hoy un poco más de mil millones de pesos. Y tiene que andar la ingeniera con la mano extendida para que le den un billete. No me está el PRD porque es pobre, están bien jodidos. Más que yo. Dice uno, no puede ser. ¿Así quiere ganar la ingeniera? Con esas penurias. No, 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 la verdad. Pero muy bien, pues. Ahí está el Xochitl Bus. No sé si en cada ciudad, pues alguien diga, a ver acá, venga para acá el Xochitl Bus. Pues ni modo, pero como dirían los clásicos, eso es lo que hay. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ángel Verdugo. Es lo que señala Xochitl Gálvez, al final de cuentas, pues no está controlando absolutamente nada. Imagínense que el PRI, el PAN y el PRD, que es su candidata, pues no le quieren dar recursos. Pero, les vuelvo a decir, lo que pasa es que efectivamente no les quieren dar esos recursos porque saben que va a perder y que ese dinero, pues al final de cuentas, es dinero tirado a la basura. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edominguez, arroba express, con doble S y una bajo MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Si no es mucho pedir, también los invito a que me sigan a través de mi nuevo canal, Ed Domínguez. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.